Música Cuando estás conmigo, todo es diferente La calle, la gente, toda la ciudad Cuando estás conmigo, siempre el tiempo es poco Tú me dejas loco de felicidad Cuando estás conmigo, el amor no es puesto Todo lo que siento es pura verdad Cuando estás en duda, cuando estás vestida Cuando estás despierta, cuando estás dormida Siento que mi vida a tu lado es más Cuando estás de espalda, cuando estás de frente Cuando estás cansada, cuando estás ardiente Todo es diferente si contigo estás Cuando estás conmigo, tengo casi todo Feliz y a mi modo, yo te pido más Cuando estás conmigo, quiero que te quedes Pero es imposible, me amas y te vas Cuando estás conmigo, el amor no es puesto Todo lo que siento es pura verdad Cuando estás en duda, cuando estás vestida Cuando estás despierta, cuando estás dormida Siento que mi vida a tu lado es más Cuando estás de espalda, cuando estás de frente Cuando estás cansada, cuando estás ardiente Todo es diferente si contigo estás Cuando estás dormida, cuando estás dormida Muchas gracias